¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video y nuevo capítulo de Platinum Covers. Bueno chicos, como se acuerdan, ya estuvimos en la casita, me la destruyeron, mi hijo de Poo y la resguardada también la portaron. Y hice la casa, si se acuerdan nuestro cohete, el que antes vivíamos nosotros, lo hice. Yo lo veía que no había ningún problema, mira, hasta se los voy a presentar. Aquí están sillones y aquí sería como un televisor o una radio. Entonces pues, ahí tenemos cofres, pero ya sé que Platinum Covers, ya sabemos que no se puede abrir cajones. Esta cama se lo voy a explicar después, bueno. Bueno, y aquí sería mi cuarto, ahí en la terraza. Y, y espera un momento. Me lo han dejado un poquito destrozado y todo eso. No, 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 no te atrevas a destruírmelo. No te atrevas a destruir mi casa. Y aquí sería como el comedor, con las sillas. Aquí sería como la terraza. Y como va el señor. Hola zombie. Ayúdame a quitar todo lo que hizo otras personas. Y bueno chicos, hoy no quería dejarles así como antes que no se les mostré nada. Que no se acuerdan si, no se acuerdan la otra vez que se los mostré el barco y todo eso. Bueno, hoy vamos a invitar una chica. Vamos a invitar una chica. Sí, 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 sí. Bueno chicos, espera un momento. Ah, sí, está bien. Bueno, este es mi amigo. Y vamos a conseguir una chica, un chico, que viva en nuestra casa. Si es una chica, vivimos todo el día, toda una noche con ella o todo un día con ella. Bueno, en plan, no todo el día. No creo que haga directo de... ¿Qué era son? Las cuatro. Bueno, o sea que ahí. Y aquí conformar lo de... Con el barco. Está unido con el barco. ¿Aún me sigue el zombie? No. Subimos. Ah, sí. Aquí sería como una estantería de hechizos y todo eso. Esto. Pero ni... Vamos. Para los que no saben, ¿esto es el barco? Bueno, ya. Y busquemos una chica. Bueno chicos, como verán... Me destru... Fuck me. Como verán... Me destruyeron mi casa. Miren chicos, me destruyeron la casa. Bueno, vamos... Bueno, vamos... Ya sé, está un poquito destruida la casa. La... ¿Esto es mi casa? No. Si... Si él se entra, me entro. Bueno, no se entró. Y busquemos una chica. Que por aquí cerca. Me han dicho en los comentarios que... Ah, eso es una chica. Sí es una chica, sí es una chica. Chica, espere. Soy Julián, soy Julián. Espere, 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 espere. Espere. Espere, chica. Bueno, ¿dónde está? Vaca. Fuck me. Nikki. Nikki, no me interrumpas. Solo quiero hablar contigo. No, me hagas cara de eso. Porque usted es una perra. ¿Bueno? Bueno, bueno, bueno. Sarai. Vamos con Sarai. No, no, Sarai. Vaya también. ¿En serio sí tan feo? Sarai. Hola. Sarai. Hola, Sarai. ¿Dónde se hizo? Hola. Hola, Sarai. Hola. Oye, chica. Te estoy diciendo hola. ¿Qué estoy diciendo hola? Hola, Sarai. Hola. Hola. Pac, no, yo no quiero destruir casas. ¿Hablas inglés, Sarai? Pac, mi, se desapareció. Pac, mi, ¿dónde está? ¿Cómo así, Vegetta Gamer? Vegetta está aquí. Vegetta está aquí. No sabía. Bueno, ¿dónde está? Una chica, una chica. Chica, chica. Ya la encontré. Se llama abu... Abualaya. Hola, abu... Abualaya. Abualaya. Ah, me equivoco. Hola. 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 Hola, abualaya. Hola. Fuck, nadie sabe hablar a mis llamas. Abualaya. Abualaya. Fuck, me. No hay que perder de vista mi barco. Ah, y si voy a la reunión, la de allí arriba, encontraré hartas chicas. Fuck. Ya casi llegó. Ya casi llegó. Ya casi llegó. Y llegué a la reunión. Solo hay una. ¿En serio? Antes yo veía hartos que era... que éramos fiesta, fiesta, y pluma, pluma. No, es un hombre. Espere. ¿Nelson? ¿Nelson, ¿y eres mujer? ¿Nelson? Oh, oh. Aviso de... aviso de homo sexual. Jeje. Bueno, ok. Busque más mujeres. Ya sabes, aquí encuentre una. Oh, creo que encontré... Sí, 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 sí. Dos chicas. Dos. ¿O es un hombre eso? Bueno, ya voy Dos chicas Dos chicas Eh, eh, vi es cien No, 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 no No, no te vayas, eh, bien, cien Sí, habla, yo ya vi Acá Hola Pac Hola, eh, vi es cien Hola, eh, vi es cien Hola, eh, vi es cien Vamos a ver si nos responde algo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, Pac, se desapareció No, Eddie se metió con lava ¿Qué tal? ¿Puedo? Se fue Hola, Janet Hola, Janet Donnie se me va a estar cayendo Pac, ¿también se desapareció? Ah, no Hola, Janet Ah, qué bien, cien Hola Con obvio, diga yo Ah, Pac, lo siento Ustedes Ustedes Dos Quieren Venir A mi Casa Vamos a ver Que nos responde No siento Amigos Debemos Debemos que dejar A ver O espere Oh, tiene un segundo piso Como ¿Qué dices, Evie? ¿Qué dices tú, amiga? Oh, qué pasa No, no, no Ale, hazte tú Que las conseguí Espera, espera ¿Qué dieron algo? No lo sé ¿Qué dices tú? No No, 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 no Eh, Jonathan Jonathan Si Vienen Si Vienen Para acá Pausa ¿Qué dices tú, Evie? Siento ¿Qué dices ella? ¿Qué dices ella? ¿Qué dices tú? Vamos Vamos Eh, a pesar A pensarlo Evie Evie Como que Janet No quiere que yo Esté con Evie Oh Jonathan Si quiere Si quiere ir a mi casa Bueno Ok Vamos A mi casa Que no sé ¿Dónde está? Eh, Janet Dice que irá Luego Luego Fuck me ¿Dónde está Jonathan? No sé ¿Dónde están los barcos? Ese es el problema No sé No sé ¿Dónde están los barcos? No, 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 no Ah, ah, ah ¿Estás siguiendo Jonathan? Sí No sé ¿Dónde están los barcos? No, 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 no Vamos a mi casa Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde están esos barcos? ¿Dónde? Estoy yendo en dirección equivocada Ok chicos, si se dan cuenta del chat de ahí Me están preguntando Julián Si estoy grabando un video, pues claramente que sí Me está siguiendo Jonathan No, no me está siguiendo Perdimos un amigo Jonathan Jonathan O sea que hemos que ir solitas a nuestra casa ¿Dónde está nuestra casa? Ah, es esto Espera un momento Entramos Entramos, entramos Porque charlamos con dos amigas Pero bueno Les voy a mostrar la casa donde me destruyeron Es terrible, es terrible Donde me destruyeron la casa Me lastimaron la casa Me lastimaron la casa Me la rompieron Me rompieron los perros Eso no hay pasto Pasto, pasto por toquer Y bueno chicos, eso fue todo el capítulo plan de la oscura Espero que les haya gustado Y denleleis Chau 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 Chau